...del profeta, Ana. ¡Hey! Entramos en una zona de guerra. ¿Estás segura de esto? Estamos cerca. Debe haber un oasis en el cañón enfrente. ¡Mierde el tiempo! ¡No hay nada ahí! Solo siga conduciendo. Es su dinero. ¿Algo anda mal? Es solo la... ...milicia local. ¿Le contó a alguien, no? ¿Me pagaron más que usted? ¡Eres un maldito! ¡Mierda! ¡Deberían estar disparándonos! ¡Sácanos de aquí! ¡Mierda, mierda! ¡No, no, no! ¡Mierda, no! ¡No, no! ¡Pear! ¡Hm! ¡Ah! No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí.